Yagrada Medra presenta La Hora Azul, una invitación a navegar el catálogo de este sello discográfico independiente y distribuidora digital de música. Paisajes interiores, universos sonoros, cosmovisiones musicales viajan en el cauce del río Paraná hacia el encuentro de corazones resonantes. Desde Entre Ríos, Argentina, Yagrada Medra, música de esta orilla. Conocé nuestro catálogo en www.yagradamedradigital.com.ar. Para comunicarte, yagradamedradigital.com. color de vida, hondo misterio de lo innombrado, hora sagrada en que la estrella graba una estela en los sueños del alba. Una melodía inaugura el azul del oriente para alborear un encuentro. Y es entonces cuando la niebla que guarda el misterio de las sombras se disipa en luz. En claro despertar de sueños revelados, navegamos río adentro hacia el silencio. Y en el manto sutil de la pura presencia, nace la escucha. Ritual del compartir la música que nos nace. La armonía invita a celebrar la unidad del infinito. La hora azul del ensueño es cómplice del silencio y en su manto estelar una música empieza a clarear. Les damos la bienvenida a la hora azul. Ceremonia del misterio, celebración de la unidad, quietud del alma al escuchar. Hola, soy Tere González, cantautora chilena y pertenezco al sello Chagra Medra. Bueno, pertenecer a este sello para mí es una gran alegría, un gran honor y también una gran posibilidad de poder mover mi música y que se comparta con otros músicos que yo admiro mucho y que me gusta mucho su música. Este sello para mí unifica músicas que no son comerciales, que buscan llegar como a lo orgánico del ser humano, llegar a oídos más sensibles, con una forma de escuchar totalmente distinta a, no sé, a lo que se escucha en la radio comúnmente. Y estoy profundamente agradecida a este sello también, de que sea un sello que tiene este catálogo de fronteras abiertas porque nos permite también ser visibles y nosotros también ver y escuchar a músicos de otros países como Uruguay, que tiene músicos increíbles, Brasil, Chile, al ser un sello argentino. Creo que esa es una particularidad súper bonita y súper generosa, que entren todos, así, abrazar, abrazar a las más músicas posibles, no sé, de este continente tan bonito y tan variado. Es un sello totalmente independiente, eso hace que a mí me guste mucho más estar en ese sistema porque es algo colectivo, es algo que vamos armando entre todos. Entonces nos hace ser un poco también adueñarnos de eso, de ese sello, de ese sello de calidad que propone Chagra Medra, para mí fue un gran aprendizaje de colaboración, de hacer las cosas colaborativamente, en comunidad, eso, en común, unidad, eso a mí me gustó mucho, que todos tenemos, todos los integrantes del sello tenemos un punto fijo y que es que se mueva, que entre todos podamos moverlo, que no haya una cabeza, un motor solamente, sino que todos seamos parte de ese motor. Y eso es una muestra de confianza y de, aunque no nos conozcamos entre todos aún, es una muestra de que entre muchos se pueden hacer cosas hermosas y que se pueden mover y se pueden contagiar y se puede generar una red fantástica. Bueno, espero que lleguemos y que el sello llegue a más países, que conozcamos a más músicos y que compartamos, sigamos compartiendo esto que es tan bonito y tan sano también para estas épocas. Eso. Queridos y queridas oyentes, va mi saludo lleno de cariño para ustedes. Me llamo Silvina López y les quiero presentar mi nuevo CD, Cantarina, canciones del alma, que incluye doce canciones propias en letra, música, arreglos, voz y guitarra. Cantarina es el cántaro de mi corazón hecho canción. Es el abrazo de la niña de siete años que pasó la infancia cantando con la mujer que soy hoy y ese gran viaje de sanación que ha sido la vida recorrido junto a la guitarra. Estas canciones queridas simplemente llegaron, quisieron venir y lo hicieron por el camino que más agradezco, el del misterio. La canción Abrazo está inspirada en el hermoso candombe de Quique Sinesi, El Abrazo. Una tarde en casa, tocando esta pieza, me vino el recuerdo de un querido compañero de la Escuela de Música, Ernesto Remedi, que en esos días andaba con cuestiones de salud. Y en esas ganas enormes de hacer una canción sanadora, nació Canción Abrazo, que gracias a Marta Petrich, pudimos grabar junto a un pequeño coro de niños y niñas dirigidos por ella. Quiero regalarte una canción que te llene de esperanza y normalice tu presión. Quiero regalarte tres minutos y permite que el sonido te proteja el corazón. Estribillo de palabras simples, hacemos vos y yo. Vida, agua, tierra, sol, fruta, árbol, vos y yo. Quiero regalarte una canción que te cure los resfríos y que acabe con tu tos. Quiero regalarte mil retoños de una primavera nueva que nos pinta el corazón. El sabor de las palabras simples, tomamos vos y yo. Canto, canto, manos, juego, don, libro, arte, vos y yo. Lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado, domingo, preocupados sin parar. Viendo que el dinero nunca alcanza y que el tiempo nunca alcanza, esta vida se nos va. El aliento de las cosas simples, tomamos vos y yo. Madre, casa, beso, luz, risa, sueño. Escribillo de palabras simples, hicimos vos y yo. Hola a todos, mi nombre es Nicolás Ospina. Soy músico, pianista, cantautor, arreglista y compositor de Bogotá, Colombia. Estoy súper contento de estar acá en este ciclo de La Hora Azul y de poder presentarles mi nuevo disco, Tumbos. Mi idea era que este trabajo fuera muy pianístico, pues el piano es el instrumento que me ha acompañado durante casi toda mi vida y que tuviera un sello bien latinoamericano. Entonces, incluí varias canciones de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de Brasil. Pero aparte, como línea conceptual, digamos, del disco, también es una especie de compilado de varias de las influencias musicales que he tenido a lo largo de mi carrera artística. Por un lado, el mundo de la canción, pues varios son arreglos de canciones. Y aunque no canto en este trabajo, cantar y componer canciones es de las cosas que más me gusta hacer. El jazz y la improvisación, que me han rodeado durante muchos años de mi vida y aún siguen siendo muy importantes para mí. El mundo de la música clásica, pues yo estudié muchos años piano clásico. Y el mundo de los arreglos y la composición. Componer música y hacer arreglos viene siendo, desde hace ya varios años, una gran parte de mi sustento económico como músico. Y son de las cosas que más me gusta hacer dentro de la música. Hago arreglos para distintos formatos, arreglos sinfónicos, para piano, compongo música instrumental, canciones, música para podcast, teatro, en fin. Entonces, básicamente, la línea conceptual de este disco es como una especie de recorrido por varios intereses que he tenido a lo largo de mi vida. Espero que lo disfruten mucho. Me encanta este espacio en que no solo se escucha música, sino se habla del proceso que conlleva hacer un trabajo musical como estos. Así que les agradezco mucho a todos los que estén conectados y obviamente a Chagrada Medra. Uno de los grandes retos al hacer este disco fue el de poner algunos ritmos latinoamericanos en el piano. En este siguiente arreglo de una canción de una de las más emblemáticas compositoras de Perú, Chabuca Granda, mi idea era poder mantener el sabor y esencia del festejo peruano, ritmo que me encanta, pero que hubiera una sonoridad un poquito más contemporánea. Quería plasmar un poco del lenguaje tradicional del festejo, algunos guiños como de la guitarra, melódicos que hace la guitarra y las voces y obviamente la parte rítmica que normalmente está interpretada por el cajón y las palmas y mezclarlo con elementos armónicos más salidos de la tradición, que se acercan más al jazz, a la música contemporánea y entonces puse también algunas melodías que van jugando con la melodía principal. También le metí un poco de improvisación, entonces así que hice este arreglo del surco de Chabuca Granda. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 en el año 2021, después de una serie de reuniones lúdicas en casa y que culminó con esta idea de comenzar a hacer este disco Bueno, me gustaría hablarles un poco de la música que van a escuchar en este disco La sonoridad que caracteriza a este dúo está impregnada por paisajes, por vínculos, historias y músicos principalmente mendocinos con esta música buscamos aunar la profundidad de lo cotidiano con la sutileza del metal y en este disco van a escuchar una serie de composiciones propias también y de músicos mendocinos afines a nuestra búsqueda musical y lo que tratamos de expresar a través de él Paredes es una especie de resumen sonoro de las cosas que me pasaron y viví en un viaje que hice a Uruguay en el año 2019 luego de haberme egresado al secundario y habiendo elegido tomarme un año sabático y es producto de esta experiencia mezclada con la sensación de estar lejos de mi hogar en ese momento Cabe destacar que mi hogar en ese determinado tiempo era un caserón en el que vivíamos con mi familia, mi madre y mi hermano el cual es una construcción hecha de adobe donde sucedieron varios acontecimientos culturales muy maravillosos ya que mi mamá con un grupo de amigos tomaron la iniciativa de transformar este viejo caserón en un espacio cultural autogestivo y por eso se me ocurre nombrar así a la canción aludiendo a las paredes de barro que tantos sucesos albergaron y que tanto nos cobijaron en ese momento Del viaje, una de las experiencias maravillosas, motivantes y más lindas que viví fue conocerlo a Nicolás Ibarburo que además de recibirme en su hogar y tratarme como un rey junto a los suyos fue uno de los causantes de la motivación de seguir en el camino de la creación y composición A través de este tema se me ocurre la idea de empezar a grabar desde el home studio de mi hermano que está en la casa de familia en San Rafael y empezar a hacer algunas invitaciones a amigos queridos del cual uno de dos es el Fabricio Así es que de esta forma comenzamos a vernos más seguido para compartir la música hasta que en un momento surge esta idea de hacer un disco que hable más de nosotros dos Paredes de Adobón fue el puntapié inicial de las reiteradas reuniones del dúo para seguir creando nuevas músicas y además la pieza motivadora para pensar en la idea de conformar lo que sería nuestro primer disco ¡Gracias! 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 Pues con el primer disco que hice se llama Un viaje tiene once canciones muy distintas entre sí y a la vez con una paleta que soy yo que unifica eso La búsqueda fue compositiva en una primera instancia y después cómo llevar esa composición a la instrumentación, que eso es todo otro tema. No sabía yo qué se le podía hacer a eso. Entonces, desde las maquetaciones en casa, desde armar líneas de bajo y también invitando a personas muy cercanas, amigos y amigas, a sumarle arreglos. Eso fue la escuela. Para después poder decidir algunas otras cosas, más desde el antes. Por ejemplo, ahora este disco es de trío, que la plataforma sea un trío eléctrico. También sintetiza mucho a la hora de volar con el arreglo. Tenés un límite que encausa y que también se siente después a la hora de escuchar el compendio de todos los temas se siente la unidad, que estamos los tres construyendo lo mismo. Ya veníamos tocando músicas de los tres, de otros amigos también y amigas. Ya nos habíamos juntado a armar canciones. Empecé a organizar todos los temas que iban a entrar en el disco y cuáles eran los instrumentados con el trío, que posteriormente se llama Amy Sersof y su conjunto. Nosotros, digamos, tomamos también un rol a partir de esa, de su decisión. De decir, bueno, acompañar este viaje, que bueno, de hecho el primer disco se llama un viaje. Y acompañar ese viaje, digamos, de la cumpa en estas cosas que son así. O sea, Amy es la que trae ya, ya trae todo eso, digamos, la composición toda. Y nosotros, como empezamos a colorear arriba de eso que ya tiene, digamos, como un cimiento básico, importantísimo. Con las influencias de cada uno, los viajes, se genera ese resultado final que yo siento que tiene libertad, que está más allá, por ahí hay alguna cosa muy puntual que yo digo, ahí ya no me suena, pero después está muy atravesado. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo llegó Magica y cómo lo trabajaron? Ajá, yo puedo llegar a decir que desde mi óptica, digamos, sin meterme demasiado con el significado o con eso, para mí, digamos, Magica tiene un poco un espíritu que por ahí tiene que ver con una música que hemos escuchado, que es invisible para mí, ¿eh? Espineta. Como que, pero a su vez no es eso, ¿no? No quiero decir que es eso, sino que me remite a mí a la hora de escucharlo a eso mismo, digamos, esa cuestión de melodías, partes, armonías, permitidos, permitidos de melodías alrededor, ¿entendés? De lo que está pasando, sobre todo en la B, ¿no? ¿Cuál será la B para ellos? Bueno, como en la parte, ahí es la parte que abre el tema y que de repente estamos proponiendo de una manera que por ahí es más yacera, pero no es un jazz, jazz, es un jazz fusión, digamos, ¿no? Que a su vez es calmo. Entonces eso es lo que a mí me remite un poco a invisible. Y también genera como una cosa en el ambiente. Ajá. De los tres, sí, sí, sí. Y en el latido, como que hay una cosa en el tempo también, que por ahí se mueve, se quiere mover, y nos genera una organicidad, digamos, muy humana, muy, como está todo tan tangible ahí dando vueltas en el aire, en ese tema. Y a su vez, digamos. Se van las máquinas, se va todo ese mundo y la transpiración de un ensayo. Sí, sí, sí. Los magas quieren de verdad volar a cielo abierto. Volarán, viajarán hasta aquí. Volarán, viajarán hasta mí. Volarán, viajarán hasta aquí. Volarán, viajarán hasta aquí. Volarán, viajarán hasta aquí. Sabias palabras, hacen gestos desde un tren. Toma un sorbo de ese jugo para ver. Toma un sorbo de ese jugo para ver. Y en los acantilados no estarás, atrapada en un sueño estático. Por la ventana dejarás algo atrás. La ventana es tu llamado. Una parte del mundo te espera. Otra parte se sigue engañando. Sin mirar la ventana del tren En un zinc descarrilado Hallará el zinc en este abono de hoy Pide un tiempo desgarrado por un dios Regresan todas dibujando en el cielo un color Destapando en el cielo un río Río, como la luna, la luz del sol Río, río Luz de luna, alcánzame el sol Luz de luna, alcánzame el sol Luz de luna, alcánzame el sol Sube al tren de la bruja del tiempo Hermanos, sube al tren Sube al tren Luz de luna, alcánzame el sol Sube al tren Luz de la bruja del tiempo El ciclo de escuchas, la hora azul Es un espacio autogestivo Impulsado por el sello Y para sostenerse Necesita el apoyo de toda la comunidad Que gusta de la música Y disfrutar y conocer Cada nuevo álbum En intimidad y en profundidad Hay un número de CBU Al que pueden hacer cualquier tipo de aportes Y donaciones Desde ya, les agradecemos un montón Hola, buenas noches queridos amigos y amigas de Sagrada Músicos y público en general Que se haya enganchado en esta nueva escucha de la hora azul Bienvenidos y bienvenidas Piano 1 es el resultado de imágenes cotidianas De mi lugar San Jorge En sonoras y pequeñas formas musicales para piano Siempre la naturaleza Su presencia infinita Desde varias expresiones El árbol, el trébol, la mariposa El pájaro, el brotecito, el campo, la llanura, etc. Se llama Piano 1 Por ser el primer trabajo para dos volúmenes El segundo fue Piano Pampa Ya presentado en estas maravillosas rondas Este trabajo es del año 2011 Pero varias de sus composiciones Ya tienen 20 años de vida Tiene la particularidad de haber sido grabado Creo que un año y medio, dos años antes del 2011 Creo que fue en junio del 2009 Y fue grabado en una noche Todo el disco Así como se los cuento En una noche Empezamos a la tardecita Terminó el afinador El maestro de afinación Gabriel Lorenzi En el piano del teatro ATE Casa España En Santa Fe Y lo grabamos de un tirón esa misma noche Bueno, comencemos con los temas El fresno de mi vereda Un gigante de 60 años O verde, o amarillo, o pelado de hojas Según la estación Claramente fue bien plantado Y ahí va, en forma de chacarera trunca Y con una intro lenta y creciendo de a poquito El bien plantado para ustedes Comenzando este trabajo de Piano Uno Lo escuchamos ¡Gracias! 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 La contienda es un quinteto Está integrado por Christian Bortoli Sebastián Macchi Gonzalo Díaz Sebastián López Quien es el guitarrista y compositor Y bueno, Carol Badger Que estoy en la voz Y también en composición Nosotros buscamos un sonido Que proviene de la música contemporánea De los aires folclóricos latinoamericanos Buscamos un sonido también de improvisación Durante los ensayos Y durante las sesiones previas a la grabación Y después en estas dos jornadas maravillosas Acá en Córdoba, en Sonorámica Bueno, ya teníamos un proyecto armado De seis canciones Con música y letra original El primer disco estuvo compuesto por Canciones tradicionales latinoamericanas De nuestro folclore latinoamericano Y algunas originales Y este es enteramente de música original Así que bueno, estamos muy contentos Y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros La segunda canción de este disco Es canto nocturno Es un arrullo Es un canto dulce Es un canto de noche Como su nombre lo indica Tiene una historia muy bonita Porque cuando nosotros lo estábamos escribiendo Ya sabíamos que estaba hablando de un nacimiento Pero era un nacimiento que estábamos pensando De todo este proceso El proceso maravilloso de la gestación Del parto De dolorosísimo Pero que es una luz que se extiende Hacia el futuro Y lo maravilloso de este momento Y hubo una bella casualidad Y es que muchos de nuestros amigos En esos momentos Iban a ser padres, madres Estaban en este proceso justamente Así que todas las noticias Llegaron casi que al mismo tiempo que la canción Fue un momento En donde se involucraron estas historias O estos amigos nuestros, queridos Que iban a ser padres Y nosotros estábamos justo escribiendo Sobre el canto nocturno Si bien tiene esta parte dulce Y este arrullo Tiene una parte Un interludio Que relata también desde el sonido Lo intenso del momento Aguacerito que has de llegar Como sosiego del corazón Un tido río Te envuelve Y lleva en su cauce Una ilusión Como retoño de pique y chin Que en primavera florecerás Ramita que reverdece Si en dulce fruto maturarás En un abrazo manso La noche temecerá Y una brisa fresca Suaves arrullos te cantará Luna crecida que alumbrarás Risas y llanto Gozo y dolor Nueva esperanza traerás Como una fuente llena de amor Sabe de tener que hacer Sabe elatured El enfermo Saldo Y una fuente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Claudio Bolzani. Es una inmensa alegría para mí invitarles a este recorrido por canciones entrañables, poemas del admirado Juanel Ortiz, que a través de la lectura amorosa, profunda y minuciosa de nuestro querido Seba Maki resultaron en las músicas que conforman este luz de agua. Hola, querida audiencia de La Hora Azul. Aquí les saluda desde Paraná Sebastián Maki. Luego de algún tiempo y algunos conciertos compartidos yo me fui a vivir a Buenos Aires y en ese tiempo extrañaba un montón, extrañaba un montón Paraná, extrañaba un montón el paisaje, el horizonte. Y la poesía de Juanel resultó ser como un refugio, como un transbordador hacia el litoral. Y así sin proponérmelo comenzaron a sonar algunos poemas adentro mío y comenzaron a encontrar una forma de canción. Esto por supuesto en la intimidad absoluta de mi habitación y sin decirle a nadie porque me daba un pudor enorme. Lo juzgaba de un poco atrevido si lo miraba de afuera, pero a la vez era algo que emergía desde un lugar muy natural y de pureza. Entonces en alguna oportunidad me animé a mostrarle a Alferia Claudio alguna de estas canciones. Y ellos tuvieron un gesto muy hermoso de decir, vamos a tocar eso, vamos a hacer sonar alguna de estas canciones. Y en la siguiente presentación ya tocamos algo de este repertorio. Y sucedió que el abordaje que fuimos encontrando para cantar esos poemas, para sonar esas atmósferas poéticas, juanelianas, traducidas en sonido musical, acabó influenciando nuevas composiciones. En donde el color de la voz de Claudio y su manera de decir, o las texturas de su guitarra, o el sonido del contrabajo del fero, del violonchelo, ya fueron un abono, una tierra fértil para todo ese material que fue surgiendo. Bueno, ahora si les parece, vamos a escuchar la música. Rosa y Dorada, Sebastián Maki, piano. Fernando Silva, contrabajo. Claudio Bolzani, voz. Rosa y Dorada, la ribera, la ribera rosa y dorada. Febrero, febrero, y ya estás, desde esa última en el cielo y el agua. Eteria, pero ya estás, vapor flotante de un sueño que parece de flor y es de un lúcido pensamiento que se busca y se suspende, mientras el cielo es un ardor sensible. Por los caminos pálidos entre la hierba oscura, el alma es un olvido hacia una orilla eterna. Rosa y Dorada, la ribera, la ribera rosa y dorada. Rosa y Dorada, la ribera, la ribera rosa y dorada. Toda ribera, la ribera, la ribera, la ribera, la ribera rosa y dorada. Febrero, y ya estás, belleza última en el cielo y el agua. Eteria, pero ya estás Vapor flotante de un sueño Que parece de flor Y es de un lúcido pensamiento Que se busca y se suspende Mientras el cielo Es un ardor sensible Rosa y dorada la ribera La ribera rosa y dorada Rosa y dorada la ribera La ribera rosa y dorada Febrero y ya estás Belleza última En el cielo y el agua Eteria, pero ya estás Vapor flotante de un sueño Que parece de flor Y es de un lúcido pensamiento Que se busca y se suspende Mientras el cielo Es un ardor sensible Es un ardor sensible Por los caminos pálidos Entre la hierba oscura El alma es un olvido Hacia una orilla eterna Por los caminos pálidos Entre la hierba oscura El alma es un olvido Hacia una orilla eterna Rosa y dorada la ribera La ribera rosa y dorada Febrero y ya estás Belleza última La ribera 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 ¡Gracias! Buenas noches Ronda querida Estamos aquí con Juan para compartirles un disco que fue un concierto en verdad que hicimos en el Teatro Independencia hace exactamente 11 años y que bueno, felizmente fue grabado y al cabo de estos años hemos vuelto a escucharlo y nos pareció lindo compartirlo compartir ese momento al menos como una fotografía de este dúo en ese momento y bueno, un dúo que nació un poco a raíz de gustos afines de encontrarnos humanamente muy cerca también y digo gustos afines en el sentido de escuchar por ahí cosas parecidas o tener como, bueno, hoy charlábamos un poco con Juan con respecto a, por ejemplo, Fander o el Coqui Ortiz y bueno, gente que queremos mucho pero que admiramos mucho también y bueno, como que, digo, como para dar una referencia de cosas que también sonaban en nuestras casas y que nos fueron acercando en algún momento así, mágicamente estábamos ya como pensando en hacer algo juntos y qué sé yo y es un dúo que tuvo muchos hogares en el sentido de que a través del tiempo fuimos, bueno, alquilando o cambiando de casa pero además muchos conciertos que íbamos haciendo en distintas provincias en distintas ciudades muchas veces organizados por gente muy querida que nos alojaba en su casa y nosotros nos íbamos dos o tres días antes para ensayar y así seguía de a poco creciendo el repertorio bueno, un tema que siempre me encantó de Juan es este que se llama Paloma y bueno, de alguna forma siempre nos pasa un poco hoy charlábamos también eso el hecho de que no sé, uno escucha la composición del otro en este caso y le suenan cosas así como que como que el tema le dice otras cosas como hasta otros instrumentos o cosas como no sé, Paloma yo lo siento como un tema muy orquestal así con una sonoridad como grande así amplia en donde me suenan así como ideas de no sé, de muchos timbres, ¿no? que obviamente, bueno no se puede producir eso porque somos dos nomás y tocamos en la versión dos instrumentos así específicos pero a partir un poco de esa idea me acuerdo que yo había llevado como algunas algunos pequeños motivos o cosas que harían las veces de contracanto para las voces para cantarlas por debajo de la voz de Juan y bueno yo recuerdo que ese tema concretamente lo armamos en ese lugar en los días previos a ese festival o al menos ahí arrancó el proceso tal vez lo tocamos en un estado todavía embrionario así en cuanto al arreglo y después se fue como desarrollando mejor y una llavecita para la escucha hay una canción que se llama La vida mía que es este tipo de canciones que tienen el mote sale el sol, sale la luna la vida mía con su maquilla de plata la vida mía eso que siempre se repite de igual manera acá le dicen mote en otro lugar le dicen otra cosa pero bueno fue una inspiración para esta canción entonces cuando me enciende la tarde me da por cantar mi tristeza y alegría paloma mía eso también es es otro mote es un mote es un mote es un mote bueno eso nomás que no cuando se enciende la tarde me da por cantar mis tristezas y alegría mis tristezas y alegrías paloma mía hasta otro día será lloro cuando hay que llorar río cuando hay que reír dejo que pase dejo que pase no más en mí cuando me abraza el recuerdo me da por cantar arden arden las voces que hirí paloma mía hasta otro día será dejo que pase no más oigo lo que haya que oír dejo por ahí de pensar en mí cuando se nublan tus ojos me da por cantar con las tiernas que te di paloma mía hasta otro día deje que pase no más cuando les cueste seguir puede por ahí descansar en mí cuando se apague mi vida me da por cantar mi alma y la agradecida paloma mía hasta otro día será dejenme pa' descansar y a derrotar por ahí todo el amor que han dejado en mí deje que pase no más hacia donde haya que ir todo lo habré de llevar no más 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 ¡Gracias! 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 Estamos acá para presentar un nuevo trabajo que, bueno, en verdad lo grabamos el año 2019 junto a Carmina Giovanna, músico italiano, acordeonista y compositor también, y Marcelo Córdoba, bajista chileno. Bueno, este proyecto surgió, bueno, en una, como en un concierto que estábamos tocando, de trío, y vino Carmine a vernos, y se le ocurrió la idea, después de conocernos, de grabar algo juntos. En principio yo pensé que íbamos a hacer algo como un tema o dos temas, pero él quería hacer un disco entero. Así que ahí reunimos material muy rápidamente, como en un par de días, hicimos un par de ensayos porque realmente estaría como una semana prácticamente en Chile antes de partir. Y hicimos todo el registro de la grabación de los temas en el hermoso estudio de Juan Pablo Quesada, Santuario Sónico, entre las nueve de la mañana y la una de la tarde. O sea, fue como una vorágine un poquito de grabación, pero bueno, todo muy tranquilo y salió todo bastante lindo, bastante bien. Por supuesto hay detalles que podrían haber sido más perfectos, pero yo creo que la gracia de este disco es justamente lo espontáneo que tiene. Y bueno, el título del álbum es Mirage, que es una de las composiciones de Carmine, una muy bella composición por lo demás, que la traducción sería algo así como espejismo. Los dejo con la presentación del disco. A The Bottom un panorama es un poco un escurio linguístico, sembrerebbe, porque hay un poco de inglés, un poco de italiano, pero en realidad el panorama era un posto físico, era un hotel, siempre en Sudamerica. Y en mi opinión, yo estaba aquí cuando he hecho esta composición, estaba en este lugar, y hay siempre un poco el discurso de Rima también con Mirage, era un momento en el que, como todos en la vida, cerchíamos de guardar nuestros sueños, cerchíamos de guardar adelante, cerchíamos de imaginar también lo que no se vede, como si fuera en el fondo del panorama. He utilizado las sonoridades de la fisarmonica en este brano, y también el mandolino de Antonio, que es un brano muy caminado, bastante rápido, en el que son también tecnicismos relevantes. Es un poco una corsa, ecco, verso la fin del panorama. ¡Gracias! 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 El pueblo mapuche dice Kalfu, y con esa palabra, además de nombrar el color azul, invoca al momento de la noche, donde suceden los sueños reveladores. Es un ratito antes del amanecer, donde tenemos que estar alertas, en silencio, y escuchar con el corazón abierto el mensaje profundo que nos habla. Como cada miércoles, en que se abrirá esta ronda, y la música será el fuego sagrado de nuestra ceremonia. Cada canción será la voz de un luminoso universo, ese que habita cada almita, pero que solo se nos revela en el mágico instante de la hora azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!